Fue tu sonrisa, fue tu forma de ser, pero me fui enamorando Yo fui cayendo lento en tu trampa y todo iba a ser en vano Todo fue hermoso pero se terminó y nunca más nos hablamos Y así de golpe yo me di cuenta que todo esto fue un engaño Y ahí va con lo de cancha Ay, 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 te vi pasar, iba sonriendo en sus brazos Ay, 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 te vi encarar, dice, y la mirada cruzamos Qué bien que te quede en la piel, ese perfume que nunca se me olvida Fueron las noches más locas de mi vida, pero contigo es que me tocó perder Qué bien que te vas siendo infiel, tu corazón es una causa perdida Nunca jamás te enamoraste de la vida Y yo fui el tonto que no lo supo ver Yo fui el otario que no lo supo ver